Seguimos totalmente en vivo, que lindo, mire muy bello hoy realmente, voy a subir una imagen, no puedo subir imagen esta semana, mira de aquí nos vamos para allá, de una vez, mire señores hay una situacioncita con una gran amiga del Cibao y me la explicó, me voy a tomar el atrevimiento de comentarlo aquí aunque ella se incomode, pero es algo que creo que le puede pasar a cualquier pareja y más si una pareja que está esperando un niño, en el caso de ella, ella está embarazada y casualmente el nombre que a ella le gusta para su hijo es un nombre de un ex, entonces aquí hay una situacioncita porque su pareja actual sabe, o sea tiene conocimiento de causa, de que el nombre que le quieren poner a su hijo también porque hijo de él, el nombre de un ex de ella pero de hace mucho tiempo, o sea no un ex reciente, sino una pareja que tuvo ella hace como 15 años, específicamente esa persona se llama Axel y ella le quiere poner Axel al niño pero no es por la ex pareja, sino porque le gusta ese nombre para su niño. Ella me dijo que hay una situación ahí, incluso que están hasta de ruptura, ella da a luz en un mes y me lo hizo de comentario, entonces yo le dije bueno yo no voy a decir nada, pero al final de la jornada vamos a debatirlo en el programa, le dije para ver qué puede suceder, no es un diga mi nombre ni nada de eso, pero yo entiendo para mí, para Eduard Familia, que eso no tiene ningún problema, porque las madres pueden ponerle a sus hijos el nombre que le dé su gana y lo importante que el niño se haga bien o no a la verdad, eso es para mí. Ya, pero usted era un tipo sin valor. No, 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 no. Usted era un tipo vacío. ¿Cuál vacío? Usted era un tipo que usted tiene... ¿Pero por qué? Un hijo. Claro. Es algo sagrado, familia. Sí, pero ese es su hijo de ella, ella le pone el nombre que le da la gana. Sí, pero con otra persona el hijo, o fue con un caballo ella tuvo el hijo. Sí, pero claro, pero un nombre. O fue con una vaca que tuvo el hijo. Pero un nombre, no con su pareja. Entonces, yo entiendo que para... Déjame ponerme hasta los lentes, porque yo vete bien. Sí. Mira mi amor, cuando se trata de la familia, yo creo que para ponerle los nombres a los hijos hay que, ambas partes deben llegar a un punto medio, considero yo. Eso no es decir que yo soy la mamá, no, no, no. A los hijos hay que ayudarlos. Los hijos míos, ninguno se llama ni Carlito, ni Federico, ni Agustín, no, no. Ni Luis. Ni no. Demcel y Amcel. Apellido Washington, los dos Pineda. Claro. Tengo que ayudar a esos muchachos. ¿Tú eres papá de Washington? Demcel y Amcel. Demcel y Washington. Son Washington, Washington y Pineda. Demcel, Amcel, y si tiene otro, lo va a poner Microsoft. No, no. Cero es nombre. El otro se va a llamar Armstrong. Ariel. Que fue el primer nombre que fue allá a la luna, a la vaina. Son nombres que ayudan a esos muchachos. Porque vive en Estados Unidos. Pero es que ella es la madre de su hijo. Le puede poner el nombre que ella quiera. Debe llegar a un consenso con el caballero. Una falta de respeto. Sobre todo si el otro canalla sabe que hay otra vuelta y pasó una vuelta. Coño, no, hombre, no. ¿Por qué marcar ese niño con ese pasado oscuro? Pero tú la conoces. Pero es un pasado oscuro. Pero es que ella me dijo que una relación que ya fue hace mucho tiempo, hace más de 15 años. Pero el pana lo sabe, el pana actual, el papá de ese muchacho lo sabe. ¿Pero qué hace? Es un nombre y ya. ¿Y por qué no le pones la madre de Teresa Calcuta? Amelia, si por ejemplo, tú llegas a casarte con tu pareja actual. Se casan, ¿verdad? Y sales embarazada. Tu primer hijo es una niña y él quiere que le ponga el nombre de su actual pareja. ¿Qué tú harías? Claro que no. Es un nombre normal. Sí, pero es que no, es que no, porque mira, con este tema te voy a decir algo. Yo creo que cuando hay un bebé, entiendo que ambos, tanto el padre como la madre, deben ponerse de acuerdo a la hora de elegir el nombre. Bueno, este me gusta, este no me gusta. ¿Por qué tú crees de aquel? Buscar varias opciones, que le gusten a ambos, hasta que queden en un acuerdo. Pero lo veo una falta de respeto de parte de ella, de tener ese hijo con su pareja actual y quererle poner el nombre de su ex. Aunque sea que simplemente le guste, simplemente el nombre, pero habiendo tanto nombre en el mundo, tú quieres ponerle precisamente el nombre del que fue en un momento tu pareja. Es una falta de respeto para tu pareja actualmente, entiendo yo. Y hay que ver, ojo con esto, él tiene que ponerse la pila porque cuidado si ella cuando estaba con esa persona le dijo, cuando tenga un bebé le voy a poner tu nombre. Pero esté contigo o no esté contigo, que eso suele suceder. A mí me ha pasado eso. Y ella todavía aún siente algo ahí por él, quedó embarazada y quiere ponerle el nombre de la persona aquella. No, yo me voy más allá. No, con mi cuidado. Dime. No. A mí no me cohibas. Ella lo está haciendo muy mal. A mí no me cohibas. Pero es que un nombre, Amelia. Sí, pero es que no. Y fue hace 15 años que ella tuvo esa relación. Sí, pero es que no, es que no. Es que ella no tiene que ponerle el nombre de su bebé, de su pareja, que fue en un momento. No. Y en dado caso de que la pareja actual no conozca o no supiera del ex con su nombre, yo lo entendería. Ok, ponle. Él no sabe nada. No importa. Eso no importa. Pero él lo sabe perfectamente. Que el ex se llamaba Axel. Sí. Y no se ve que él es el papá del niño. Sí, baeña caliente, mi amor, ¿eh? No, 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 nada de eso. Él sabe. Es como tu punto, ¿estás seguro que no es así? Porque sé que ella es seria. Incluso él sabe de esa relación porque ella ha tenido pocos hombres en su vida. O sea, ella estuvo con ese muchacho hace 15 años. Después tuvo una relación como 8 años. Y ahora tiene 2 años y medio con este tipo. O sea, ella ha tenido pocas relaciones en su vida. Por eso su pareja actual sabe de ese ex de hace 15 años. Es un nombre simplemente, señores, Axel y ya. El papá que le busca un segundo nombre. Pero que como coincidencia, ese nombre es el de su ex. O sea, es que por donde quiera que tú lo mires. Está mal. Está mal. Está mal. Está muy mal por ella. Porque hay muchos nombres en la vida. Muchos. Demasiado. Por ella la madre que lo está llevando. Sí, mi amor. Lo que dijo Amelia, que ella le prometió a él que le iba a poner a su primer hijo y ahí está. O que está preñada de él, ¿eh? ¿Puede pasar? No, no. No, no, no. Oye, ¿no puede pasar eso, Mariachi? Ahora, esa amiga de nosotros es una canalla. Yo estoy loca por decir el nombre aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque ella y yo sabemos por qué ella está haciendo eso. No, no, no. Y yo le dije a ella, aquella vez yo borracho cuando estábamos en Santiago, en el pari ese. Se lo dije, ¿te lo recuerdo a mi hermana? Tú estás en una jaula de oro. Si tú no quieres ese tipo, sácale los pies ahora. Y me dijo lo siguiente. ¿Sabes lo que me dijo Samuel? Espera, Lazo Castaño, Largo. Y ella lo que dijo. Pues es un cuero, mi amor. No, no, no. No, no. No, no. No, no, espera. Ay, Dios mío, espera. Pues es un cuero. Que no. Ella no es así. Ella cambió. Ay, mi amor. Oye, está preñada el Axel. Está preñada el Axel. No, no, no. Ella me dijo a mí no. Que no. No, no. Nada de eso. Nada de eso. Mira, por orgullo, por orgullo. Es que es simplemente un nombre, señores. O hay una segunda opción. Pero es que el ex de ella se llamaba así. Pero hace 15 años. Bueno, mi amor. Aquí lo que deben de hacer el papá, que le ponga un segundo nombre. O que esperen tener otro hijo. Y al segundo hijo, a su segunda niña. Entonces, el papá le pone el nombre. Ella va a marcar a ese niño para siempre. Este hombre va a odiar a ese carajito. Vamos, espérate, Juan Cesarino. Hay una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esperar. Su opinión, damas. Damas. Caballero, dos cosas. Una, la primera es. Por razones, situaciones como esa. Es que el nombre de la niña casi siempre lo elige la mamá. O es en honor a una de las abuelas. Para evitar que sea el nombre de alguna ex de 800 años atrás. Igual que el nombre de los varones. Normalmente se en honor a un abuelo. O lo elige el papá. Y segundo, ese tipo lo que tiene que hacer es. O darle un tumbón a la jefe. Hacerle un ADN al niño. O cuando él lo vaya a declarar. Porque recuerden que quien declara ser el padre en este país. Ponerle el nombre que él quiere. Y no ponerle el ADN. Exactamente. Porque el nombre de un ex te puedes cuidar, mi amor. Hazme el favor. Ahí hay algo. Ella está marcando ese niño. Mira, yo quiero que esa muchacha que siempre llamo, que me mande una foto, que me soñé besándome con ella. Ay, mi madre. Está más buena. ¿Eh? Pero no a mí. No, mami, espérate, 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 espérate. Vamos a llamar la cosa por su nombre. ¿Por qué no a ti? Espérate, para yo saber si la voy a raspear o no. Yo la conozco. ¿Por qué no a ti? Y yo también. No sé, porque si tú, o sea, ¿cómo tú te puedes besar con una voz? ¿Cómo tú le pusiste cara a mi voz? Hay gente que le hacen a la mola una vaca y una gallina. Y entonces, ¿por qué yo no me puedo besar una voz? Pues, pues, una vaca. Isidro, la cuenta de mi dinero. Buenas tardes, sin filtro. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué pasó? Tú vas a caer en un ancho, Isidro, con Edward. ¿Qué pasó? Dígame, dígame, caballero. Sobre el tema, yo estoy con la verni. Está bien que ese novio fue de hace 15 años, pero tú no sabes en esos 15 años cuántos palos ese tipo le ha dado en el camino. Que le hagan una prueba y a la gente se escucha. Ya lo sabes. Si va a ir de caliente. Pero él la conoce, la pregunta. ¿Por qué él está diciendo eso? No, yo la conozco. Mi amor. No, claro que no. Y esta llamada, no me llaman a ID privado. No me llaman a ID privado. Saludos, buenas tardes, Equipo Sin Filtro. Bueno, en ese caso, eso es mucha falta de respeto a su pareja. Porque cuánto nombre no hay bonito y que lo pueden combinar. Porque ahora mismo se está usando combinar los nombres del hombre, de la mujer. Es una falta de respeto. No estoy de acuerdo con eso. Así mismo. Pero es que es un nombre, señores, un nombre. Pero es que coincidencialmente el nombre es del ex Edward y que él la conoce. Pero hace 15 años de eso. Hace 15 años. De un novio que era que era el novio. Bueno, mi opinión es que ella no debería ponerle ese nombre. Una. ¿Por qué? Porque para él se ve mal. Porque como ese fue su ex. Aunque él, aunque ella no lo ve así, pero se ve mal. Está mal. Ahora, una mujer le pone el nombre que uno quiera. No, que tú no se lo dejas poner a tu esposa. Es algo que una loca se está embarazada del hombre, de laxer. Pues tú, un show de radio, Edward, dile también. Un beso. Diablo. Sex. Buenas tardes, equipo. ¿Cómo están? Yo entiendo de que, aunque sea un nombre que no implica nada, ella, por respeto a su pareja, debería de buscar cualquier otra cosa antes que el nombre de su expareja, independientemente de que su expareja esté muerta, creo que si su pareja actual conoce al antiguo de 15 años, aún así, él lo va a mantener siempre entre cejas y cejas, porque cuando llame al niño, le va a acordar algo, algo le va a acordar, y va a entender de que fue porque ella siente algo todavía por él. ¿También se puede dar el caso de que el abuelo de ella coincida con ese nombre? Claro que sí, claro, claro. Pero no es el caso. Buenas tardes, no importa el tiempo que sea, hace 15 o 20 años, no importa, lo que pasa es que Cés la marcó a ella, y ahora quiere ponerle el nombre al niño de Cés para estarse recordando de él. Robert, yo soy de los tipos tan extraños, a mí llega el tiempo que se me va el amor, yo doy acos y jipíos, y doy chotras de las mujeres, y buh... ¿El amor acaba? ¿Eh? Y llega un tiempo como que yo me jarto. Yo anoche hice el amor con una mujer que tenía mucho que no hacía el amor, como 10 años, esa mujer me pegó los cuernos, ¿se puede decir cuernos? Porque ella no era novia mía. Es que no quiere usar la palabra que... ¿Tiene que ver con este bloque eso? ¿Te engañó? No, claro que no. Vamos a ver. Te engañó, te engañó. Me engañó. Ah. Y ella me dijo a mí que ella hace el amor pensando en mí. Eso es mentira, Robert. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Y por qué no está conmigo? El caso sucedió que mi ex y yo quedamos, que si tenían un hijo, le iban a poner X nombre al niño. Entonces, nos dejamos. Él tuvo un niño y él le puso el nombre. Y yo se lo voy a poner al mío, o sea que no le veo ningún inconveniente. Amelia, mija, dime, ¿qué fue lo que hiciste? Porque yo veo la página ahí, que tú tienes un anillo, y entro a tu página y no veo nada, dime. Se decidió el hombre, te dio el anillo, ¿sí o no? Bueno, aprovechando la felicidad de Amelia, más adelante vino el segmento ¡Pregúntale a Amelia! ¿Qué haces para que sea felicidad? Oye, oye la pregunta de esta dama. Tengo un anillo y entro a tu página y no veo nada, dime. Se decidió el hombre, te dio el anillo, ¿sí o no? Tú sabes, Robert, que con este tema de esa mujer, que ella quiere ponerle el nombre de su ex, yo entiendo que es una falta de respeto totalmente a su pareja actual. Y él, él debe ponerse los pantalones y no permitir algo así. ¿Saben por qué van a hacer? ¿Se van a dejar? Pero eso no es una inseguridad de él, si actúa así. No, Robert, es que eso no es parte de que da inseguridad. Eso viene, tú sabes, eso viene siendo una falta de respeto. Es muy, muy, es muy diferente. Oye, ADN. Eso hace 15 años, señor. Eso hace 15 años. Que era novio, pero la preñó actualmente. A favor. Es una mujer muy seria, mucho cuidado. Mucho cuidado. Y eso la hace que no sería. No, que tengan otro niño y ahí el papá que le ponga el nombre. Entonces el primero va a ser odiado por el papá, por culpa de esa loca. O sea que Axel, Axel, y que va a acordar el ex. Claro que sí. Y va a ser igual, va a tener el mismo lunar del otro hombre en la cara. Igualito. Llamadas del público. ¡Hola, buenas! ¡Hola, Robert! ¡Rompe, rompe! Mira, yo tuve ese mismo caso. ¡Oh! Sí, yo... Mi primera niña ya tiene nueve años. Dios me la bendiga. Yo quería ponerle el segundo nombre. Mi nombre es Juan Esteban. Yo quería ponerle Estefanía por el tema de mi segundo nombre. Oye, ¿qué le iba a poner? Pero, ¿qué sucede? Estefanía era el nombre de la ex que yo tenía. Oye, Estefanía. Y yo lo que hice es por respeto a la relación que tenía con la madre. ¿A ver, termina la queda que llegue el chico Santi? Pues no le puse el nombre, obvio. Ajá. Lo que hice fue que le cambié el nombre, le puse Esteban. Y al otro día, ¿y esta vez qué pasó? No, que eso es mucha falta de respeto. Usted agarra y pone un nombre. ¿Cómo ustedes se conocieron? Tómate tiempo. ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Cómo fue la relación? ¿Entre ella y yo? Sí, sí. Tómate tu tiempo. No, entre ella y yo fue una relación heavy. Pero no quiero abundar mucho en eso porque ya no estoy con ella. Entonces no quiero abundar mucho en ese tema, tú sabes. Tiene la voz de que le extraña. Hay que ver lo que le extraña de ella. Entonces, en conclusión del tema, en conclusión. Debe de ponerle el nombre porque eso no es nada. La vida continúa, ella va a tener otro niño o otra niña. Y en esa segunda criatura, el padre que le ponga el nombre y muerta. Claro, lo más que hay nombre también. Claro. Lo más que hay nombre. Claro. Lo demasiado, Robert. O el papá que le ponga el segundo nombre. Como el papá se lo puso a este. Axel. Dame el favor. Axel. 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 Rula. Aquí te lo decimos todo. Sin filtro. Radio Show.